Esta conmemoración cumple 22 años de historia y se consolida como la principal actividad cultural que existe en el país. El Día del Patrimonio Cultural, que reúne una serie de actividades y panoramas dirigidos a toda la familia, donde cada integrante podrá observar, reconocer y poner en valor las distintas prácticas culturales y patrimoniales que existen en cada uno de los territorios. Debido al contexto sanitario del país, casi la totalidad de las acciones son a través de plataformas virtuales, por lo que quiero invitarlos a todos a ingresar a www.diadelpatrimonio.cl y descubrir todas las actividades preparadas por organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. A través de este sitio web podrán explorar y armar su fin de semana cultural. Quedan todos invitados.